¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Díaz y les voy a hablar de mis 5 puntos que me definen como diseñador industrial. Número 1. ¿Por qué diseño industrial? Número 2. Desde chavo he querido transformar todo lo que me rodea en función de mis necesidades. Siempre he tenido esa curiosidad que me hace cuestionar el porqué de las cosas. Curiosidad que me ha llevado desde desarmar el control hasta lijar las fundas de mi celular. Casual, ¿no? Y es que, para un diseñador, explotar esta cualidad es como alimentas la creatividad. La mayoría de las veces esta creatividad la encuentro en los vehículos. ¿Por qué? Porque esta relación entre el hombre y la máquina me causa mucha intriga. Y es justo ahí donde pienso desarrollarme. De manera que busco diseñar estos vínculos que conectan nuestras múltiples facetas. Número 2. Mi héroe profesional. Giorgetto Yuyaro. Por su filosofía de lo bello, se encuentra donde converge lo funcional con lo estético. Para mí Giorgetto es uno de los exponentes en el diseño automotriz. Puesto que él siempre busca la simplicidad para crear elegancia. De tal manera que su diseño sobrio ha influenciado a mis diseños para encontrar este balance entre lo funcionalmente estético y lo estéticamente funcional. Número 3. Fortalezas. Me considero una persona detallista. Yo creo que las pequeñas cosas son las que dotan de carácter al diseño. Mis amigos me llaman ocurrente porque tengo esta habilidad de romper el hielo para propiciar un ambiente donde la creatividad fluya. Como tercera cualidad, soy una persona que se compromete al 100% con todo lo que me interesa. Número 4. Mi mouro. Todo lo anteriormente visto le da sustento a la manera en la cual me desarrollo día con día. Si pudiera aterrizarlo en una frase que me definiera sería Piense en grande, cuestionalo todo, añade tu toque, ponlo en práctica y llámalo diseño. Punto número 5. Mi contribución a la sociedad. Los últimos 4 puntos no servirían de nada si no tuviera este último punto que esté enfocado en donde voy a aplicar todo lo que sé en beneficio de la sociedad que me rodea. A fin de cuentas, todo diseño está destinado a un usuario, por lo que considero que debemos crear soluciones diseñadas éticamente. Soluciones que incluyan un diseño inclusivo para la sociedad, un diseño sostenible para la ecología y un diseño simplificado para la economía. En resumidas cuentas, un diseño sustentable. Finalmente, todo esto es para que entiendan a dónde me dirijo. En 5 años me veo alcanzando el éxito con mi estudio, aplicando el diseño sustentable para ser un proveedor reconocido internacionalmente. Y a su vez, tener nuestra línea de productos. Porque, como dijo Andy Warhol, la idea no es vivir para siempre, sino crear un producto que lo haga. Esto fue todo por hoy. Si les gustó este video, denle pulgar arriba. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima. Bye. Bye. Chau.